Dos factores son críticos para el exitoso tratamiento de pacientes con diabetes, el tipo de diagnóstico y la dosis apropiada de fármacos. Un mal diagnóstico y por consecuencia un tratamiento equivocado puede traer consigo problemas mayores. Si se diagnostica a un paciente con diabetes tipo 2, cuando es tipo 1, vivirá a base de insulina toda su vida, cuando no lo necesita. Si es al revés, el paciente no será tratado con la insulina que necesita, atrayendo la posibilidad de complicaciones que amenacen su vida. Una nueva y asequible prueba mide 30 variantes del ADN del paciente y calcula el riesgo de diabetes tipo 1 o tipo 2. Científicos intentan ahora desarrollar una prueba aún más simple, que puede ser administrada desde su propio celular. A la vez, investigadores en la Universidad de Corea del Sur desarrollan un parche adhesivo que elimina el estrés y dolor diario de inyecciones para pacientes de diabetes. El parche habilita al paciente a monitorear sus niveles de azúcar a través de la transpiración sin utilizar muestras de sangre ni inyecciones. El parche está lleno de diminutas agujas que penetran el tejido subcutáneo. Cuando el chip conectado siente el alza de los niveles de glucosa, un pequeño elemento que se calienta disuelve el medicamento que entra a la corriente sanguínea. Científicos dicen que pronto comenzarán pruebas en seres humanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.